Ahora sí se viene el gran sorteo del mes. Sí, sí. De, bueno, ustedes lo están viendo en la pantalla desde hace un tiempo. ¿Quién sabe más con Rodi Gravina? Así que hoy tenemos, aparte, una invitada que es un lujo. Sí. Rodi, todos ustedes. Y bienvenida, Kuki. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. La escribana Kuki Martínez. Hola. ¿Cómo estamos, Escri? ¿Cómo estás, Rodi? Tanto tiempo. Tanto tiempo, tanto tiempo. Qué lindo verla. De verdad, qué lindo verla. Sí. Después de tanto tiempo, y para que dé fe. Sí, sí, sí. Como lo he hecho tantas veces. Así es. ¿Estamos listos? Estamos listos. Usted sabe cómo se arranca esto, ¿no? Sí. Es así, se arranca de esta manera. ¿Quién sabe más? ¿Lo sabía? Sí. ¿Les contamos un poco cómo es el sistema? Sí, cómo es el sistema. Porque antes estábamos acostumbrados a revolver cupones. Ahora los cupones están acá, ¿sí? Hay algo de 15.391 cupones, digamos, de alguna manera. Y de acá podemos revolver, si queremos. Exacto. Hacemos clic y revolvemos. Ahí estamos. Vamos a sortear entonces el premio mensual. Ya se fueron varios premios semanales. Vamos por el premio mensual, que es un televisor 43. ¡Fulgar! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Full HD. Exacto. Buenísimo. Las tiene todas. No le falta absolutamente nada. Así que para todas aquellas personas que contestaron correctamente, están aquí. Y vamos. Sí. Vamos. ¿Sorteamos? Sorteamos. Sorteamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí vamos. Cuatro, tres, dos. Uno. Perdón, les vamos a contar que vamos a elegir ganador o ganadora y dos suplentes. Pero vamos a decir solamente el nombre de la ganadora en este caso. Una mujer. Susana González. Ahí estamos. El DNI termina. Es este, ¿no? El DNI es este. Ah, ese de abajo. Termina 688. 688. Susana González, te llevaste ya un televisor. Un Smart TV. Sí. 43 pulgadas. Felicitaciones. Qué maravilloso. Tenemos. Sí. Felicitaciones. Bien por contestar, ¿eh? Por jugar con nosotros. Yo estoy aprendiendo un montón. Porque hay cosas que uno dice, esa la sé. Sí, me daba cuenta. Y otras que nada. Sí, 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 sí. Difícil, difícil. Porque hay muchos temas. De todo, ¿no? Tenemos muchas categorías y demás. Ustedes ya saben, tienen que seguir participando, quedarse firmes allí en la pantalla del 7. Hay varias preguntas a lo largo del día. Si no se las hago yo, se las hace Clarita Seschín también. Sí, la hemos visto. No, le mandamos un beso grande a Clarita. Un beso grande. Ustedes hacen sorteo en Brava con Clarita. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de llamar a la ganadora. Está, está. Esto va a ser inédito en este canal, pero tengo que decir... ¡Hola, Susana! ¡Ay, sí! ¡Hola! Hola. ¿Cómo estamos, Susana? ¡Ay, estoy muy feliz! ¡Qué grande! ¿Te acordás qué preguntas contestaste? Sí, yo siempre estoy con las preguntas del Canal 7 porque siempre lo estoy viendo. Así que, bueno, estoy muy emocionada y les quiero agradecer un montón porque la verdad que estaba viendo el programa y me sorprendió. Bueno, bueno. Estoy re feliz. Me alegro, me alegro mucho. Escribana, ¿qué tiene que hacer ahora para llevar su pregunta? Nosotros la vamos a llamar, vamos a verificar los datos, que esté todo en orden y ya entonces le vamos a decir cuándo tiene que venir a buscar su televisor. Perfecto. ¿Qué preguntas te gustan más, Susana? Contame, ¿qué preguntas te gustan más? Me gustan las preguntas de historia. ¿Las de historia? Sí. Me encantó. A mí también me gusta mucho la historia. A mí me gustan esas que son todo un poquito de todo. Ah, de todo un poco. Esas son geniales también. Tienen temas variados. La verdad que sí, temas variados, pero bueno, estoy muy nerviosa. Bueno, decime una cosa, Susana. ¿Tenés dónde vas a poner este televisor o vas a reemplazar uno por otro? No, la verdad que me hacía falta. Así que no es que vaya a reemplazar uno por otro porque realmente me hacía falta. Con este tema, ustedes saben, con este tema de pandemia, todo no es poco en la casa. Claro, claro que sí. Bueno, la verdad que suerte que se lo lleve a alguien que lo necesita y que le hace falta. Así que ahí tenés un Smart TV 43 pulgadas para que sigas mirando el 7. Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy emocionada. Ya nos volvemos a comunicar con vos. Bueno, gracias. Besos, Susana. Besos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, se nos fue el primero. Sí, qué suerte. ¿Nos veremos más seguido ahora? Sí, seguro, seguro. Por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. Yo quiero saber si los conductores manejan bien el quién sabe más. Así. ¿Lo manejan ustedes? Por supuesto. Por supuesto. A ver. A ver quién sabe más. ¿Quién sabe más? No, no, no. Es quién sabe más. Vamos los dos juntos. ¿Quién sabe más? Bien. Ahí estamos. Y ustedes sigan allí en sus casas porque tenemos muchas preguntas, muchos premios. Hay premios semanales y premios mensuales. Y aparte las personas que se ganan premios semanales también pueden participar. Pueden participar del mensual. Así que sigan escribiendo. Me encantó. Sigan contestando. Me encanta, me encanta. Sigan respondiendo, sigan escribiéndonos. Ya saben cómo es el teléfono. Quiero aclarar un par de cosas. Ah, yo lo sé el teléfono. A ver. 2, 6, 1, 3, 44, 44. 44. 44. Ahí está. 2, 6, 1, 3, 44. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44. Ahí estamos. Perfecto. Excelente. Me encantó. Algo importante a tener en cuenta. Sí. Que algunas personas se olvidan algún dato y eso hace que queden fuera del sorteo. Claro. Si no salen, por ejemplo, si sale el número y no sale el nombre, nosotros inmediatamente pasamos al segundo. Exacto. Tiene que estar completo, muy completo tiene que estar. Tienen que poner en las respuestas, tienen que poner el nombre completo, DNI completo, el hashtag, quién sabe más, numeral, quién sabe más, todo juntito y la respuesta. La respuesta puede ser, por ejemplo, quién es el papa, pueden contestar Francisco o pueden poner el número de la opción, opción 1, opción 2, opción 2, es lo mismo. En ese sentido es lo mismo, pero tienen que estar todos esos datos, que es fundamental. Kuki, gracias. Un placer, porque nos pudimos comunicar, así que. Me encantó. Gracias. Me encantó volver a verla. Gracias. Y me encanta estar comunicado con ustedes para que sigamos aquí en la pantalla del 7, porque lo que queremos saber es quién sabe más. Excelente. Excelente. Gracias, Escribán y gracias, Roddy. Gracias, chico. Un placer tener a los dos aquí. Divina Kuki tenerte. Chao. Gracias. Gracias.